Y precisamente uno de estos escenarios de violencia fue el centro de diagnóstico integral de la limonera en Baruta al que intentaron quemar y donde dos personas fueron asesinadas. En el siguiente trabajo de nuestro compañero Luis Ugas, usted podrá enterarse en detalle de cómo sucedieron estos lamentables hechos. Descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera. Descárguela, descárguela allí. Estas declaraciones de llamado al odio desataron incontables hechos de violencia por parte de algunos seguidores del excandidato Enrique Capriles Radonsky. Quemas de las sedes del PSUV, atentados contra los CDI y asesinatos contra personas identificadas con el proyecto revolucionario fueron las víctimas de este fatal llamado a la calle. Tú que estuviste con José Luis Ponce, cuéntanos de dónde venía él, cómo ocurrieron los hechos desde aquí hasta en el sitio donde nos encontramos ahorita. Sí, bueno, veníamos subiendo con las camionetas de la limonera y varios motorizados y cuando nos bajamos acá, que estaba también un grupo de gente esperándonos para resguardar nuestra organización, porque nos decían que se estaban metiendo por las adyacencias de la limonera, cuando escuchamos fueron aproximadamente como 20 tiros. Y cuando nos dijeron que habían matado dos personas acá y de verdad nos percatamos de que era el camarada José Luis, que le habían dado un tiro en la cabeza, cayó acá el camarada y la camarada Rosiris cayó también al lado con un tiro en la espalda. Los dos camaradas fueron trasladados hasta el CDI de Baruta, uno murió en el CDI, instantáneamente lamentamos la pérdida del camarada y la camarada llegó herida al CDI, y posteriormente fue trasladada al llanito donde murió el día siguiente con un paro respiratorio. El centro de diagnóstico integral Piedra Azul fue también blanco de estos ataques provocados por el llamado del ex candidato Capriles Radonsky. Sus trabajadores narran cómo ocurrieron los hechos. En el momento que él sale diciéndole a sus seguidores que salieran a explotar la arrechera, porque esas fueron las palabras textuales de él, hay que decir la verdad como es, salgan a explotar su arrechera. La cuestión es cuando se paran al frente del centro de salud que lo atiende a ellos mismos, a insultar al médico cubano, ya que había una paciente que está aquí, otro paciente que también está aquí hospitalizado, ese lunes, y ellos estaban ahí y nos decían, ustedes son los culpables, le decían a nosotros. Cuando ya se acercan aquí al portón del centro de salud que lo mandó a cerrar, ya antes de eso, cuando estaban tocando cacerola, ya el chico había cerrado, pero lo abrían y cerraron para que entraran pacientes. Cuando yo lo mando ya a cerrar, es cuando ellos empiezan ahí a golpear el portón, a insultar más a los médicos cubanos, a decirles las barbaridades que siempre dicen. ¿Qué barbaridades? Decían, fuera, malditos médicos cubanos, fue fraude, que aquí no sé qué, esto no es Cuba. En medio de la entrevista, una paciente que se encontraba el pasado lunes dentro del CDI de Piedra Azul, acusó a uno de los vecinos que ese día la apuntó con un arma de fuego. Su opinión personal, si ellos hubiesen ganado, si ellos hubiesen... Si ellos... Ahí va el tipo, no se fue la acusación. ¿Cuál tipo? El cual se fue. Inmediatamente fuimos tras la persona acusada. Lo localizamos en las afueras de una panadería con una actitud sospechosa. No hay que tener ahí. Cuéntenos sobre esta persona en estos momentos que pasó por frente del CDI, ¿quién es esa persona? Bueno, eso es un vecino de acá, de la urbanización Piedra Azul, que el día de los hechos, el 15 de abril, en la tarde, pues él cuando estaban tocando, los vecinos estaban tocando sus cacerolas, él sí se paró en un Chevrolet otra blanco y le enseñó un arma que tenía terciada en la cintura a uno de los que estaban tocando cacerolas. Claro, yo me le quedé viendo en vista de que, bueno, que tal valentía, ¿no? De sacar un arma y mostrarla, pero no utilizarla como tal. O sea, él me mostró, se abrió la camisa y me mostró el arma y le dijo, bueno, ajá, pero entonces yo sí me le acerqué y sí le dije, bueno, porque está, pues, pues, le puse el pecho. A ver si se atrevía a ser tan valiente. Entonces ahorita, claro, como yo lo estuve viendo, le dije, ah, bueno, ahora sí, ¿dónde está el arma que tenías ese día? ¿dónde está el arma? Bueno, la tengo en mi casa. Le dije, ajá, sí, pero ¿por qué no la sacas ahorita? ¿Por qué no te atreves? ¿Por qué no andas con ella? Y está, pues, yo no soy ningún asesino, sí, pero venías con esas intenciones, porque si tú al sacar un arma y a estarla mostrando y a estarla apagoneando, es porque tú tenías todas las intenciones de utilizarla. Al descubrir que estaba siendo grabado, el sujeto se escondió dentro del mencionado local comercial. Uno de los guardianes de estos Centros de Diagnóstico Integral fue la Fuerza Motorizada de Baruta, quienes lucharon desde el lunes, tanto en La Limonera como en otros sectores del municipio, impidiendo ataques de violencia por parte de la oposición. Sospechosamente, la noche de este viernes, fue asesinado Johnny Pacheco, de 37 años de edad, quien en vida fue uno de los principales cuadros activistas del movimiento motorizado, en defensa del proyecto revolucionario. Ya el CICPC y la Fiscalía investigan el caso.